¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos como cada lunes a un nuevo episodio de Happy Wheels! Vamos a los mapitas más chulos de esta semana, venga a ver qué nos encontramos hoy por aquí. Y en primer lugar tenemos un salvar a Timmy, salvar a Timmy, a ver... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Que el señor, el señor se está llevando el niño! ¡Oye, toma! ¿Me lo ha cargado? ¡No, no, no! ¡No, Dios mío! ¡Lo ha echado! ¡Lo ha echado la sierra! ¡Ha echado el niño a la sierra, papi! ¡Se ha vengado y ha caído del cielo con una katana! Absolutamente espectacular, madre mía. ¡Oye, que estoy volando! ¡No! ¡A ver, qué narices está pasando aquí! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! Creo que le he dado con el mango. Le he dado con el mango y otra vez, otra vez ha echado el niño. ¡Hala! Y ahora me clava. ¡Papi, maldito, que yo no tengo la culpa! ¡Ah! ¡Deja de clavarme espadas en el culo! ¡Dios mío, qué dolor! A ver, y ahí el maldito Timmy está diciendo ¡Déjale morir! ¡Quiero sus juguetes! Y papi está diciendo ¡Salva a mi hijo! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Pero si es que le tengo que darle en la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, toma! ¡Venga! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Oye! ¡Oye! ¡Venga, perfecto! Y ahora el niño, el niño le ha pegado una patada en el culo. ¡Hala! Y me cae Timmy encima. Pero, ¿qué narices es esto? ¡Yo quería sus juguetes! ¡Madre mía, maldito Timmy! ¡Maldito Timmy! ¡Salvo a su hermanito! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Toma, maldito! ¡Ay, ay, mi cuello! ¡Aaah! Yo quería sus juguetes. ¡Ugh! Pero será mala persona el niño este. ¡Toma, te aplasto! ¡Te aplasto con mi espalda! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No puedo respirar! ¡Estúpido niño que quería los juguetes de su hermanito! Quería que muriese su hermanito para quedarse con sus juguetes. Será egoísta de las narices el niño. Pues te merece lo que te está pasando. ¡Ayuda! Y bueno, el hermanito que le ha pegado una patada en el culo a su secuestrador y lo ha tirado a las sierras también. Si es que aquí esto es una familia de locos. ¡A ver! ¡Level for ninja! ¿Nivel para un ninja? ¿No será ninja el del fornite, no? No, no, no. Esto es un ninja. ¿Es un ninja? ¡Es un ninja profesional! ¡Ah, vale! Ahí había arpones. Creía que había que saltarlo por encima. Pero tranquilo, si hay arpones, Pogo. ¡El ninja los esquivará a todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué nivel más fácil! Si es que es lo más fácil del mundo, por favor, dale a Pogo. Dale a Pogo algo un poco más difícil. ¿Queréis que lo haga otra vez, gente? ¿Queréis que lo haga otra vez con esa facilidad? Mira, mira, mira. ¡Ey! ¡Espera, espera! Vale, eso pasa por hacerme el chulo. ¡Por hacerme el chulo! ¡Dios! He dicho que lo voy a hacer otra vez y lo voy a hacer otra vez. Vale, pues no era tan fácil como parece, gente. No era tan fácil. Soy un jamoncillo ahí colgado. ¡Vamos, Pogo, hombre! ¡No podemos quedar en ridículo ante nuestro público! ¡No podemos quedar en ridículo, maldita sea! ¡Ya venga! ¡Pasa, cruza! ¡Así! ¡Así! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado en la última! ¡Uah! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Precioso! ¿Habéis visto cómo era facilísimo, gente? ¡Otra victoria! Un montón de likes y un montón de aplausos para Pogo. Si es que es el mejor ninja de la historia. Slime Gun. La pistola de pegamento. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo aquí a Santa Claus delante. ¡Toma, Santa Claus! ¡Ay, Dios! ¡Lo he congelado! Le he echado un moco y lo he congelado. ¡Venga! Voy a tirarle a la florecita esa. ¡Toma! ¡Florecita, maldita! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Hala! ¡Ha explotado en un montón de piñas! ¡Pero qué tipo de líquido es esto! ¡Toma, niña! ¡En toda la cara! ¡Hala! Y a la niña, ¿qué le pasa? A la niña, ¿qué le va a pasar? ¡Es un ácido corrosivo! ¡Hala! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! La niña acaba de explotar. ¿Pero qué tipo de armamento está creando el gobierno secreto? ¡A ver, le he tirado el ácido a un coche, a una furgoneta gigante! ¿Y qué va a pasar? ¡Colo! ¡Desintegrada, tío! ¿Pero qué narices es esto? ¿Qué narices es esto? Pues voy a tirarle a la sandía. A ver qué pasa con la sandía. ¡Ven! ¡Hala, la sandía! ¡Se ha hecho una sandía gigante! ¡Dios! ¡Y me falta solo uno, que es la señora gorda! ¡Toma! En la cara de la señora gorda. Venga, y a ver qué le pasa a la señora gorda. La pistola de ácido sulfúrico. ¡Hala! ¡Ha explotado en un montón de bebés! ¡Qué asco! ¿Quién iba a decir, Victoria? ¿Quién iba a decir que la señora gorda en realidad era un montón de bebés juntos ahí? ¡Ay, Dios! ¿Qué pensamiento más extraño? Pogo Farmer. Pogo el granjero. ¿Qué narices es esto? Ahí hay una mina. Estamos en una granja. Vale, es un imposible. ¡Es un imposible que me voy a pasar ahora mismo! ¡Dios! Seis segundos he tardado. Pogo simplemente ha recibido un narpón que le ha atravesado la barriga. Pero da igual este Ampro que lo va a hacer otra vez. Mira, 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 gente. Mira, gente, mira, gente. Vale. Vale. A lo mejor lo primero ha sido suerte. No importa. Venga, vamos a pasándolo. No ha sido suerte. No, 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 no. Es que Pogo es un maldito pro. Gente, por favor, un aplauso y un montón de likes. Se lo merece. Dos de tres. Maravilloso, maldita sea. Elevator crash. El accidente en el ascensor. Madre mía. Pues estas cosas a mí me dan un yuyu. ¡No, no, no, no! ¡Para, para, 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 para! Dios. Dios mío. Si es que a Pogo, el brazo de Pogo me ha atravesado. La barriga, Dios mío. La barriga y otra cosa, tío. Pero ¿qué ha pasado? Todo el mundo. Estas cosas me dan un yuyu. De verdad, pensar que puedo ir en un ascensor y se puede caer. ¡Ah, cubridme, cubridme! Yo utilizaría a otros humanos. Utilizaría a otros humanos como protección. Pero mirad de lo que iba a servir. Todos, todos hechos cachos. Maldita sea. Bueno, por lo menos ahora me han dado el win. ¿Será que, será que me he roto en más cachos que antes? No sé. Pero me da un yuyu pensar que el ascensor se puede caer para abajo. Me da un yuyu increíble, gente. A ver, a ver. Harpoon Run Devil. Venga, venga, hombre. Un Harpoon Run con este señor. Me gustan más con papi, con tibi. Pero, señor, cuidado que hay obstáculos. Hay obstáculos. Salta, salta. ¡Señor! Dios. Harpoonazo. En la cabeza y en el resto del cuerpo porque ha quedado hecho trizar. Maldita sea. Venga, vamos. Tenemos que conseguirlo. Venga, mira, saltito. Saltito por aquí. Oye, pues no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Pero, pero, bueno, sí, sí, es facilísimo. Ya veréis. Ya veréis ahora mismo lo consigo. Vamos, super salto. Maldita sea. ¡Eh, lo he esquivado! ¡Perfecto! Madre mía, si es que soy yo el mejor. ¡Hola, hola, hola! ¡Venga Nitro! ¡Vamos! ¡Y soltamos! ¡Y no llego a la meta! ¿Cómo es esto posible? ¡No! Oye, eso ha sido una victoria, ¿eh? El creador de este mapa es un maldito troll. Es un maldito troll. Me pone una cuesta arriba y para que no pueda saltar y luego no puedo llegar a la meta. Música de victoria, por favor. Esto lo gano yo por mis narices. Y ya está. Si es música de victoria, he ganado. Pogo Pro Challenge. Bueno, bueno, bueno. Un Pogo Pro Challenge, pues, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Montar en el cañón? Eh, no. ¿Qué narices tengo que hacer aquí? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Aquí hay un niño, un niño con un globo pinchado y con un cuchillo. ¡Ay! Me he comido el hacha, ¿no? ¡Madre mía! Pero esto qué narices es. Aparta, estúpido niño. Le he pinchado el globo. ¡Y cuidado! ¡Aquí hay hachas! Gira todo. ¡Madre mía! Pero ¿y estas máquinas de guerra? ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! A ver, a ver, a ver. Primero está el niño con el globo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea, en serio! ¡No! ¡Toma! ¡Maldito niño! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Toma! ¡Se ha clavado de la hora el cuchillo en la cara! ¡Toma, maldito niño! ¡Madre mía, que me está pinchando! ¡Fuera de aquí, coño! ¡Ah! ¡Me he pinchado! ¡Salté! ¡Oh! ¡Qué buen apogo! ¡Me he salido! ¡Ahora pasamos la máquina rotatoria esta de la muerte! ¡Oh! ¡Me doy de cabeza contra el suelo, tío! ¿Pero cómo tengo esta suerte? ¿De verdad? Es que no me lo explico. A ver, a ver, madre mía, que poco me gustan las máquinas rotatorias estas. ¡Cuidado! En la cabeza. Si es que ya lo sabía yo. Es que ya lo sabía yo. ¡Maldita sea, Pogo! Por favor, tenemos que esquivar a esa maldita máquina de la muerte. ¡Vamos, vamos! Oye, pues es un Pogo Fight con imaginación. ¡Como me gustan a mí! ¡Oh! ¡El hacha en el culo! ¡El hacha en el culo! ¡Venga! Ahora tenemos que hacer aquí la culebrilla. ¡No! 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 ¡Uy! ¡Hemos parado la máquina! ¡Hemos parado la máquina! Ahora solo tenemos que sacarnos el hacha del culo. ¡Ay! ¡Venga, perfecto! ¡Nos hemos sacado al tío del culo! ¡Eh! ¡Damos un salto! ¡No, no, no! Con un hacha en el culo no se puede saltar. ¡Ay, Dios, Pogo! ¡Ay, Dios, Pogo! ¡Deja de girar! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Vaya mareo! ¡Vaya mareo cuando acabe! Bueno, mareo no porque está muerto. Pero, pero... ¡Madre mía! ¡Pobrecito! ¡Dios! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Cuidado con el hacha. Cuidado con el hacha. Pasamos por aquí debajo. Pasamos por debajo. Una por debajo. Vale, y la otra hay que pasarla por encima. Vale, perfecto. Un poco más adelante, Pogo, por favor. Un poco más adelante. ¡No tanto, Pogo! ¡Me cago en la leche! ¡Es que no controlas! Me... Ya me estoy poniendo nervioso, gente. De verdad. De verdad es que estos mapas que llego a un sitio y no puedo... Y no puedo seguir para adelante. ¡Me ponen de los nervios! ¡No! ¡Ah! De verdad me saca mucho de quicio. Me saca mucho de quicio. Es porque soy un manco, lo sé. Pero es que de verdad. ¡Vamos! Es que vamos ese hacha, por favor. No te caigas con el hacha en la cabeza. Ahora damos un saltito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Uy! Madre mía, casi me da en todo el cogote. En todo el cogote. Vamos, Pogo. Venga, por favor. Damos el super salto. ¡Oh, no! ¡Es que me cago en la leche! ¡Venga, venga, venga! Ahora sí que... Ahora sí que sí. ¡Vamos! Aquí vamos. Madre mía. Es que era facilísimo, gente. Era facilísimo. ¿Y este tío que hace aquí? No pasaré. ¿Cómo que no pasaré? ¡Hala! El pozo. Ahora un poco ya. Vale, me va poniendo distintas pruebas para Pogo. Que si máquinas de la muerte. Que si niños colgados de globos con cuchillos. Y ahora simplemente hay que saltar. Bueno, pues no está tan mal, ¿no? No está tan mal. Mira, mira, mira. El salto que voy a dar maldito. O sea, toma y... ¡Ole! Madre mía. Rozando un poco el culo, pero da igual. Venga. Impasable. ¿Cómo que impasable? Pues toma, impasable. ¡Ole! Madre mía, gente. Por favor. Un montón de likes por Pogo. Que se está enfrentando a las 50 pruebas de la muerte. O le tiene que hacer la culebrilla. Aquí la culebrilla. Pero eso es muy fácil. Venga. Nos metemos así. ¡Uy, madre mía! ¡Uy, madre mía! Mira, mira, mira. Que fácil, por favor. Que fácil. Que mapas más fáciles. Aunque lo haya intentado 500 veces. No importa. Vosotros solo habéis visto a esta gente. Así que un millón de likes por Pogo. Vamos. No, pero no salte para atrás. Que estás medio tonto, hijo. ¿O qué? Venga, venga, hombre. La culebrilla. Vamos. Vamos, Pogo. Venga. Avántase un poquito. Avántase un poquito. Que entramos. No vayas para atrás. No vayas para atrás. Venga. Bien. Hemos entrado. Hemos entrado. Y ahora por aquí. ¿Cómo paso? Venga. La culebrilla extrema. La culebrilla extrema. No, pero salta para adelante. Pogo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, entramos. Entramos. Sí, señor. Madre mía. El maestro de la culebrilla. Es que es el mejor. Es que vais a dejar 8000 millones de likes, gente. ¿A que sí? Lo sé. Ay, Dios. Y ahora me tengo que colar por estos sitios. ¿Pero cómo me hacéis esto? Ah. Oye, pues mira. Facilísimo. Facilísimo. Venga. Ahora aquí me voy a romper la cabeza. O algo así. Ya verás. Y el mapa a tomar por saco. Venga, Pogo. Entra por ahí. Ay, Dios mío. Casi. Cuidado. Oh. Venga. Venga, venga, venga. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Madre mía. ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Cómo narices? Oh, qué surto. Vale, vale. Entonces ya está. Me dice. Ok. Eres un pro. Pero de la vida real. Maldita sea. Y voy a esquivar también a esos alfones. Toma. Bueno, se le ha clavado un poco en el culete. Pero no pasa nada, Pogo. Tú tranquilo. Vaya pedazo de mapa. Esa ha sido una burrada, gente. De verdad. Un montón de aplausos y un montón de likes por Pogo. Que vaya pruebas de la muerte a las que se ha tenido que enfrentarse. Los merece, pobrecito. Y encima las ha completado todas. Sí, señor. Como siempre. Y bueno, gente. Pues es aquí un nuevo episodio de Happy Wheels. Espero, como siempre, que os hayan gustado los mapitas. Que os hayáis echado una buena risa. Y como siempre os digo, si queréis más. Pues dejadme un pequeño like que yo me entere. Nada más. Como siempre. Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.